Un diseño de espacio no puede quedarse solo en el papel. Debes escalarlo a softwares como 3D Max y V-Ray. Crea una experiencia real para tus clientes utilizando una metodología que cuide los detalles más representativos de un espacio. La iluminación, texturas, terreno y elementos que creemos prescindibles, pero serán decisivos para la compra de tu proyecto. ¿Cómo aprovecharás estas herramientas? Mi nombre es Carlos Montoya, soy fundador de Tangible, un estudio en Colombia dedicado a combinar lo físico y lo virtual. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con grandes marcas como lo son Tugó, Corona, Sokoda y Nutresa. Nuestro gran diferenciador es la visión que tenemos de futuro de que cada vez más los espacios van a combinarse con la tecnología. Aprenderemos a movernos en la interfaz de 3D Max. Usaremos sus herramientas desde modelado para construir muros, techos y pisos, complementando la herramienta con diferentes plugins, como lo son Forest Pack y Floor Generator. Trabajaremos juntos en nuestro proyecto final, una caballa en el bosque y la modelaremos de inicio a fin. Aprenderemos a retocar nuestro render para obtener una imagen impactante y profesional. ¿Qué esperas para empezar a convencer a tus clientes con esos proyectos? Toma la decisión de trabajar en ello desde tu primera clase.